¿Estás buscando OVNIBUS para viajar a Brasil y Bolivia? Nosotros tenemos la solución. Agencia de Viajes Guara te presenta a la empresa de transportes y turismo La Tortuga B2 S.A. Te ofrece confort, seguridad y responsabilidad para tus familiares. No lo pienses más. Trans La Tortuga B2. Lento pero seguro. Es el significado del éxito de tu viaje. Trans La Tortuga B2. Somos la pionera en dar solución a todos sus problemas. Salimos cada martes y miércoles de Sao Paulo a Frontera Corumbá. Y retornamos cada viernes de la Frontera Corumbá a Sao Paulo, Brasil. A un precio super económico. Trans La Tortuga B2. Cuenta con OVNIBUS y MINIBANS cómodas para que sientas el placer de viajar y disfrutar del paisaje. Para las reservas solamente escríbanos al 9995-82516. Whatsapp ahí al fijo 25038512. Estamos ubicados en la Rúa Miguel García 366, Cangaida. Y las salidas es de la Rúa Maracho 108, Barrio de Brás. Trans La Tortuga B2. Una empresa boliviana para bolivianos. Los hechos lo demuestran. Transporte y turismo. La Tortuga B2 es de lo mejor. ¿Estás buscando OVNIBUS para viajar a Brasil y Bolivia? Nosotros tenemos la solución. Agencia de viajes Guara te presenta a la empresa de transportes y turismo La Tortuga B2 S.A. Te ofrece confort, seguridad y responsabilidad para tus familiares. No lo pienses más. Trans La Tortuga B2. Lento pero seguro. Es el significado del éxito de tu viaje. Trans La Tortuga B2. Somos la pionera en dar solución a todos sus problemas. Salimos cada martes y miércoles de Sao Paulo a Frontera Corumbá. Y retornamos cada viernes de la Frontera Corumbá a Sao Paulo, Brasil. A un precio súper económico. Trans La Tortuga B2. Cuenta con OVNIBUS y MINIBANS. Vans cómodas para que sientas el placer de viajar y disfrutar del paisaje. Para las reservas solamente escríbanos al noventa y nueve noventa y cinco ochenta y dos cinco dieciséis. Whatsapp ahí al fijo veinticinco cero treinta y ocho cinco doce. Estamos ubicados en la Rúa Miguel García, tres sesenta y seis, Cangayda. Y las salidas es de la Rúa Maracho, ciento ocho, Barrio de Brás. Trans La Tortuga B2. Una empresa boliviana para bolivianos. Los hechos lo demuestran. Transporte y Turismo. La Tortuga B2 es de lo mejor.